Ok, qué onda, buenos días. Vale, update. Nuevo vídeo. Estamos jugando D1 Master MMR. O sea, las partidas son a veces un poco raras, ¿no? Porque seguimos siendo como una especie de Smurf Q. El MMR va variando mucho esta partida, por ejemplo, es todo D1, más algunos platinos de Smurf Q y tal. Pero, no, por ejemplo, la partida anterior eran Masters. Así que vamos a ver qué tal. Supongo que cuando estéis viendo este vídeo ya estoy yo haciendo IRLs por Europa, si todo ha ido bien. Así que espero que estéis disfrutando los IRLs, ¿no? Ok, so, Fielstix game. Tenemos Ted Mead, Diego Top, Kaylin, Thelian, Bot. Mi Botlane debería tenerlo bastante sencillo para no morir y mantener el rango. Debería ser InstaWinBotlane. Y realmente una línea complicada para que las gankeen por el hecho de que no tienen setup para ganks. Tienen como... Este pago debería... Oh my god, esta FK. Holy shit, eso era literalmente... Eso era Flash, pero bueno. Oh, wait. Actually, el Zed Mead, o... Fuera de aquí. Luego me ataquen el campamento y me joden la puta vida. Ok, so... Soy el único AP de esta partida. Junto con el Zilean. La verdad es que el único planteamiento que hay en este game es que yo me fedee. Oh, creo que no. No, 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 no. Si me fedeeo, estamos bien. Estamos en el lado correcto para Fielstix, que es el lado de arriba. Es el lado más fácil en el que conseguir dragones. De forma safe con Fiel. So... Ya. Por ahora me teré full clear. No tengo claro dónde ha empezado el Shinzao. Pero eso, meto full clear. Luego busco potencialmente un gank. Recall. Dos campamentos, dragón. Es la idea. La cuestión es identificar dónde... Dónde hay gangs disponibles. Me gustaría evitar al Shinzao en early. A poder ser. En plan ir al cangrejo contrario al que está él. Ok. Ok. Y por alguna razón, él me ha buscado a mí. Y le ha salido un poco mal el flip, sinceramente. Y mi mitad ha muerto. Pero tiene TP para volver. Pues es bueno. Mi top tiene prioridad. No tengo ni idea por dónde va a venir el Shinzao. Es decir... Puede ser que venga aquí. Y si viene aquí, me va a robar esto. Liado. Si flasheaba, se escapaba ahí, güey. No flasheaba el Jace. Si flasheaba 100%, se escapaba ahí 100%. No lo podíamos pillar de ninguna forma. Por ahora bien, mi botlane ha muerto. Sí. Lo cual es criminal, tío. En plan, no tiene ningún sentido que mueran. Sí que Zilean es muy useless early. Y obviamente, Brande es mucho mejor. Y Dragon también es mejor que Kayleen. Pero la única forma de que esos champions sean mejores es si te pegas con ellos, ¿sabes? Puedes mantener la distancia y en principio no debería haber problema. Pero claro, supongo que si yo me enseño en el otro lado del mapa, ellos no tienen ningún problema en caminar hacia adelante y buscar la kill. Luego, un sofar. Mitchell kill, botch kill. Y yo he matado al jungler y al top. Entonces, como que la partida no está tendiendo en la dirección que me gustaría por parte de mis compañeros de equipo. Oh, ahí está el Shinzao. Vale. Me gustaría que Shinzao fuera en la otra dirección para que yo me pudiera sobrar el dragón, sinceramente. Aquí si yo soy inteligente y lo hago bien. Puedo venir aquí a hacer esto. Lo saco. Y de esta forma, tienen la seguridad como de que está eso. Y la realidad es que no me han visto hacerme dragón, pero me lo he hecho. Limpiamos entero y tengo una ulti disponible. Quizá tengo ulti después de los Raptors, pero creo que me voy a quedar a 1% de experiencia. Aunque si le chuclo un poco de XP al midlaner, pillo 6. Así que lo que voy a hacer es ponerme aquí, si me deja el juego. Y potencialmente buscar la ulti bot. Y... Flash. Asumo que este pavo juega Diego, pero no juega en línea porque creo que el tío es main jungla. Así que asumo que si le doy algo de ventaja, con suerte la utilizará correctamente. Me hago golems y vaqueo a por el ítem de Burst. Si Zed se ve capaz de buscar el all-in, lo buscaría, pero para mí es muy complicado llegar ahí. Lo que puedo hacer es cubrirle, ¿no? Ahí no debería entrar. Quiero mi level 7 antes de ir. Marca mucho la diferencia un punto más en OP, ya que es literalmente todo mi daño. O está aquí el chino. Vale, estaría bien. Vale, voy. Sé que no tiene TP el otro. Mi mid se ha vuelto a morir solo Killet, lo cual es malo. En general es bastante preocupante el estado de la partida, pero... I don't know. Me están literalmente hinteando cada partida. Los últimos tres games los he perdido todos y mi botlane ha ido 0-5 cada uno de ellos. En plan, como 0-10 las últimas tres partidas mi botlane. Bien. Está bien el tío. Xin Zhao tiene miedo de entrar en mi jungla, lo cual no debería. Ya que yo no puedo estar en todos lados y farmearme toda mi jungla. Vale, quita este ward. Uy, quítalo, quítalo. No, 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 no. Llegamos un poco a destiempo al dragón y eso me disgusta. Pero asumiendo de que mi botlane va a 0-50, ya no es tan mala idea pillar algo. A ver, sería un poco de terrorista que se muriera en mi viejo mid. Voy a decir, más terrorismo sería... Muy trágico sería que pareciera al Xin Zhao en Matara. So, 10 segundos para el dragón. Mamia, ya de Karli lo van a divear. Y estoy extremadamente 1v9. Debe estar rotando. Y me sorprende porque la Kaylin no ha muerto. Eso sale bien 100%. Me jugaría todo el dinero del mundo. Sería genial hacerme esto. Hiper genial. Ah, no sé, no entiendo por qué no he podido pegar autos. Me ha cancelado W. Esto es muy malo. Muy, muy malo. Estoy de pego 5 autos al... Nice. So good. Boom. Tengo protobelt. Podría comprarme un Flonius también. Lo cual no creo que está nada mal contra un equipo full AD. Fir, normalmente siempre voy protobelt de primeras. Pero contra un equipo full AD. Y yo teniendo shutdown de 350 de oro. Mmm... Mmm... Sea como sea. Tengo que usar el Aldo en algún lado. Y lo voy a ir a usar arriba. Porque Zed es el único tío que está jugando el game. Mis botlanes son malísimos. Mi midlaner... Aun y después de 5 gangs, el tío sigue... Mmm... Inteando. So, lo ideal es ultear arriba. Usar el Aldo. Ah... Ult up. Escribo en el chat lo que quiero hacer. En el equipo. Sepa. Siempre podría utilizar el Aldo, sin más. Voy a flasher. Pero no sé hasta qué punto es necesario. Ay, 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 tío. Creo que lo tirábamos sin el Aldo. Pero... Quizá podamos ir a por doble torre. Hostia, ahí está. ¿Veis por qué no he tirado nada en mid? Bueno, está algún con ahí, eh. Ya, no es de aquí. Muchísimo oro ya. Quizá, quizá meto el Zonias. Solo doy 300 de oro aún así. Me parece impresionante. ¿Pillo Zonias? I mean, me sobra el daño, ¿no? Creo que puede estar bien. El protobel da mil veces más daño. Rollo, se me multiplica el daño por dos con el protobel. Pero voy muy fedeado. Soy el único AP. Sí tengo mucho daño. Dudo bastante de que... Sea necesario. Vale, preferiría que mi botlane chileara un poco. ¡Wow! Mi midlaner se muere uno contra uno hasta contra el Brandt. Es impresionante. Mi midlaner es definitivamente talented. Tengo ulti en 3, 2, 1. ¿Veis? Ahí con protobelt. Eso habría sido 20 veces más fácil. Y el BT más fácil. Vamos a intentar bachear por el protobelt lo antes posible. Esta partida pinta bien porque somos básicamente Zett y yo, que somos Jesucristo los dos. Mi equipo son unos Inters, pero... Si tengo un player bueno en una partida de diamante uno y tal, en general creo que me puedo hacer fácilmente el uno versus nueve. Vale. Aquí sí, sí, vamos ya a protobelt. No tengo flash para la fight de dragón. Importante un pinguard. Sin zao. A 80 minions, level 9. A ello, level 11. So, básicamente, one-shooteo a todo el mundo del equipo enemigo, sin excepción alguna. Creo que no es buena idea hacer una pick. Normalmente busco picks. Un rollo, una kill, mi ulti por una kill. Pero me da a mí que si busco mi ulti por una kill, va a ser un poco... Me da miedo esto, como venga a guild Wukong. Necesitamos wards por todos lados. Ok. I take that. Y probablemente no es la mejor idea del mundo utilizar mi Q en el dragón. Porque me da a mí que el chinzao va a flipear el steel. No es que vaya a flipear el steel, es que ha de flipear el steel. Oh, normal. Va, en este punto farmear, jugar para el dragón, jugar para alma y ya está. No creo ni que siquiera que lo vaya a describir. En plan, asumo que es que la gente de este elo es diamante master. Deberían entender eso. Así que farmeamos, intentamos... Probablemente va a caer a por Mehae, que lo tengo ya. Bastante eficiente cuando tienes 10 cargas. Pillar heraldo. Probablemente utilizarlo en mid. Para la torre de mid es súper importante, para el tema de control de visión y tal. Y lo pillamos dragón, y cuando pillamos ese dragón, asumo que por muy malos que sean mis flyers, ganaremos. Asumo. La nueva. No de tamaño, pero es un modo de... Vale. La GG's. Cuatro stacks del Mehae. Lo que sí que está bien es cuando tienes Mehae y es pinguear que tienes Mehae para tu equipo, tu viajes de las kills. Y definitivamente queremos tirar esto en mid lane. Wow. Oh, wait. Soy muy malo. Vamos a no flipear esto. Holy. Ya, yo no flipearía esto. Oye, cuando nos hemos cavado todos, os lo puedo creer. El equipo de Dios son... Son un poco desgraciados, la verdad. Tengo un feeling de que alguien va a venir a por esto. Ah, pero el cangrejo este que está... Que debería estar up, ¿no? ¿O no? O nadie viene. Oh, yai. Se pushan en torre, mueren los dos y hacemos Baron, by the way. Venga, podemos ir Baron ahí perfectamente. ¿Qué tienen? Fucón. Caer, que en principio le meto un fair y ya está, ¿no? Sinzao es muy useless. Pero hemos de ir con cuidado porque todos los smites de todo el mundo pegan igual. Así que aunque le saque yo cuatro levels, pueden ir robármelo. Y vamos a ir a por Horizon Focus, que me parece un muy buen ítem en Fiddle Sticks. Ya que se bloquea cualquier persona que deseas. No veo a muchos Fiddle haciéndose ese ítem. Pero a mí me da la sensación de que es muy buen ítem. Me robó el Blue. Que usa el Aldo Mid. Vale. GG. Almargon en 15. 15. 15. 54 me highs. Creo que mi equipo está bien pushando mid solos. O espero que estén bien porque voy a hacerme un Dragon. Que para algo llevo haciéndomelo durante toda la partida. No sé si el equipo enemigo va a seguir intentando jugar la partida o van a meter su render. Supongo que viendo la build que tiene nuestra Kaylee, nadie se va a dar por vencido. Nuestra Kaylee es completamente inútil y nuestro Piego también. Son muy malos los dos. Es básicamente yo solo jugando el game. Lo que pasa es que voy tan por delante que me carleo todas las fights. ¿Creéis que vamos a unir otra vez uno contra uno? Ok. Se dieron por vencidos. Fui demasiado para ellos. Nice. Ok. Estoy a punto de subir a Diamante 4. No sé si tengo que hacer promo. Quizás sí, quizás no. Espero que hayáis disfrutado el game. Nos vemos en el próximo video. Un besito. KissKids. Subscribe. Companita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!